Sobre todo las redes sociales, sobre todo para la marca, para asentar la marca, para dar a conocer todo lo que hago. También un poco para el gestor de contenidos, también lo empleo muchísimo. Para mí es fundamental saber qué hacen otras plataformas o qué hacen otras entidades y gracias a las redes sociales me mantengo informada. Pues mira, he aprendido infinidad de cosas, pero yo me quedo con algunas que creo que son las importantes. La primera, las distancias ya no existen. Y sobre todo, no es que no existan las distancias geográficas, sino las distancias jerárquicas. Yo he contactado con gente que para mí son un poco las primerísimas espadas de la fisioterapia. Recuerdo que para la primera intervención que yo tuve, para la primera ponencia que yo hice relacionada con temas de 2.0, que fue precisamente sobre LinkedIn, pues contacté con Leon Chaitou, que es una eminencia de la fisioterapia, y le pedí que me enviara un pequeño vídeo para un montaje. Leon Chaitou tardó 10 minutos en mandarme un vídeo de vuelta. Es decir, eso sin la red social hubiese sido algo total y absolutamente inimaginable. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es algo muy importante. Y luego la capacidad de, por un lado, de llegar a un público muy, muy, muy amplio. Es decir, somos capaces de viralizar nuestro mensaje. Podemos llegar a un público amplísimo y tremendamente diverso. Y por el otro lado, en un momento dado, se puede microsegmentar el público objetivo al que queremos llegar. En un momento dado, por ejemplo, yo qué sé, pues si en Facebook queremos buscar personas de tal edad, que tengan tal ocupación, que tengan tales gustos, la herramienta te las busca. Entonces, sobre todo, la opción de poder también monitorizar cada acción que haces en social media y tener un seguimiento en tiempo real de los resultados, por lo menos, si no cualitativos, porque quizá todavía no se ha llegado a ese punto de hacer un buen análisis cualitativo, si un muy buen análisis cuantitativo de todas las acciones que llevamos a cabo en social media. Sí, por supuesto, como la fotografía y la edición de vídeo es algo que en la mayoría de redes sociales se utiliza un montón, también a la hora de expresar tu idea, porque normalmente no estás continuamente expresando tu idea en la red. Entonces, al final, acabas aprendiendo a hacerlo mejor y mejor cada vez. Entonces, sí me parece muy interesante hacerlo también, porque al final vas aprendiendo poco a poco y cada día lo haces mejor. Me ha servido mucho, la verdad. Me ha servido posicionarme en un sector, que es el sector de la gastronomía, en el que yo me muevo. También me ha servido para hacer contactos, porque también trabajo bastante con LinkedIn, con lo cual yo siempre le he visto bastantes beneficios al tema de las redes sociales, bien utilizadas y de forma profesional. Pues mira, me he desarrollado sobre todo con el tema del contenido. Me obligo a escribir una vez en semana. Entonces, esas herramientas me han servido a sintetizar, por ejemplo, cuando tengo que escribir los tuits. o me ha servido también para desarrollar mis habilidades sociales físicas, un poco cómo llevarlas después en las redes sociales. Las formas de comunicar son diferentes, entonces te vas decantando por un lado o por otro. Y en ese sentido, te podría decir que eso que me ha servido a la hora de redactar, de sintetizar y de saber comunicar de otra manera. Bueno, pues las herramientas de comunicación, que son las redes sociales, a mí me han servido para comunicar, algunas veces más, otras veces mejor, y básicamente para organizar lo que es la comunicación. Porque hace un tiempo, pues tú te comunicabas con tus amigos, con tus clientes, con tus proveedores de una forma, y era normal pensar en organizar a lo mejor una sesión con un grupo de personas y tenerlas que llamar a todas por teléfono, entonces era lo normal. Y si quedabas con un grupo de amigos y llegabas cinco minutos tarde, te arriesgabas a no formar parte del grupo en toda la tarde. Y sin embargo, hoy en día, pues esas herramientas se utilizan en segundo plano y lo que mayormente se utilizan son las redes sociales. Por lo tanto, tú puedes comunicar más contenidos, más cosas y mejor, porque puedes organizar a las personas con las que quieres comunicarte en grupos, por afinidad, por proximidad geográfica, y lo que ya ha supuesto la revolución es el móvil en el bolsillo con todas las redes conectadas. O sea, yo quedo con un grupo de amigos a las cinco de la tarde en un bar, llego a las seis y no tengo ningún problema, no tengo que llamar a nadie, solo tengo que mirar en Fosquare a ver por dónde va el grupo y ya me... Hay que diferenciar de mundo offline y mundo online. No se puede mezclar. Una cosa es, ¿qué es lo que hace y para qué utiliza una herramienta? Y nosotros todos los canales de distribución, tenemos tanto Facebook, Twitter, Instagram, son herramientas. Y nuestra herramienta es llegar al mundo 1.0. No te puedes quedar en el 2.0, si no, no hacemos nada. Tenemos que pasar de la pantalla del ordenador hacia afuera. Si nos quedamos dentro de la red, nos quedamos atrapados en un círculo que no nos va a llevar a ningún sitio. La idea es llegar a la persona que está detrás y que esa persona venga hacia nosotros, porque si no, estamos ahí en medio y se pierde. Al fin y al cabo, es todo el face to face, es todo el llegar a la persona. No te puedes quedar solo con el teléfono móvil, tienes que salir. La verdad es que son, sobre todo Facebook y Twitter, son dos herramientas muy útiles para el profesional de la información, para el periodista. Como fuente informativa, yo la utilizo fundamentalmente como fuente informativa, como el teletipo que había antes cuando empezábamos en esta profesión. En cierta manera, Twitter te sirve para recoger noticias, no para difundirlas directamente. Es una fuente que hay que verificar, que hay que contrastar, por otros medios, por otros sistemas, por las llamadas, por los contactos, por los expertos en un momento determinado. Pero son herramientas muy útiles. Twitter, quizá más instantáneo, y Facebook, para el seguimiento también de algunas asociaciones y de algunas posibles fuentes informativas. Y además, así lo digo también en clase, como una herramienta que puede servir a los periodistas para poder conseguir algunas informaciones que luego hay que desarrollar, que hay que ampliar y que hay que verificar. Yo creo que también hay un problema en cuanto a los estudiantes de periodismo y luego también los profesionales de la información. Muchas veces pensamos, nos obsesionamos con Twitter, que es una herramienta muy poderosa, una red social fantástica. Pero no podemos olvidar Facebook. Facebook es muy importante si tú quieres una audiencia masiva, si hay un determinado público que no entra en Twitter y que sí entra masivamente en Facebook. Entonces, nunca hay que olvidar eso, nunca hay que olvidar el poder que tiene Facebook. Yo creo que Google Plus es una red social, por ahora, un poco fallida. Siento si esto es demasiado políticamente incorrecto decirlo. Y creo que a LinkedIn todavía le queda mucho crecimiento y LinkedIn de luego es muy interesante. Yo conozco a mucha gente que no está en Facebook o en Twitter y no quiere estar y creo que nunca va a estar, al menos por ahora, y que sin embargo sí ha reconocido que tiene que estar en LinkedIn sí o sí. Bueno, en general, a mí todas estas herramientas me han supuesto una oportunidad profesional. Tanto a nivel de formarme yo, como poder formar, como comunicar, el marketing que podemos hacer de los servicios que nosotros prestamos. Entonces, es una oportunidad profesional, vamos, 100%. Yo lo recomiendo a todo el mundo porque realmente te da unas facilidades que antes no teníamos acceso, por ejemplo, a las pequeñas empresas o los freelance. Yo creo que se aprende mucho y se aprende mucho con el tiempo. Una de las cosas que he aprendido es que, sobre todo para mi labor profesional, es que tengo que ser muy prudente. Porque lo que este año en redes sociales es lo último, lo que todos estamos probando, lo que más nos interesa, lo que nos parece revolucionario, dentro de dos años no tiene ninguna importancia. Entonces, te das cuenta de que a veces los internautas acogemos con mucho cariño y con mucha alegría determinadas cosas que luego no van a tener un desarrollo. Porque si algo hemos aprendido es que el usuario al final decide para qué quiere utilizar las herramientas. Y en ese sentido, Twitter es un clarísimo ejemplo. Twitter no surge como un medio de comunicación y hoy prácticamente lo consideramos una herramienta de comunicación más. Twitter surge como una herramienta lúdica en la que unos jovenzuelos lo que quieren es compartir de una manera rápida y atractiva lo que están haciendo en 140 caracteres. Y hoy Twitter es la herramienta por la que los políticos se están comunicando. Ya tenemos notas de prensa en 140 caracteres, declaraciones en 140 caracteres, donde discuten los políticos entre ellos, donde nos enteramos de muchas desgracias, de terremotos y de atentados a través de Twitter en muchas ocasiones a través de la primera vía. Y eso es porque el usuario lo ha querido utilizar así. Entonces, ha habido otras herramientas muy curiosas, muy potentes, muy innovadoras, pero que el usuario al final, por lo que sea, no lo ha aceptado. Yo me acuerdo al principio, sobre todo también cuando Twitter tenía tantos problemas de saturación y se caía cada dos por tres y estábamos desesperados, que hubo herramientas que surgieron alrededor de Twitter mucho más interesantes y con mucho más potencial. Y, sin embargo, el usuario terminaba siempre volviendo a Twitter. Entonces, las redes nos enseñan que los usuarios terminan decidiendo otros usos que a lo mejor no eran los primitivos. Tampoco yo creo que Zuckerberg pensara que Facebook iba a ser lo que es hoy. De hecho, era una red universitaria para estar en contacto entre ellos. Y hoy en día ya hay medios de comunicación publicando contenidos específicamente dentro de Facebook. No son enlaces a sus contenidos en las páginas web. Entonces, toda esa dinámica de antes yo tenía que ir al medio de comunicación a ver lo que me estaba contando al periódico, a la radio o a la televisión, es ahora al revés. Es el medio de comunicación el que tiene que ir a buscar a su audiencia dónde está. Y en España puede ser en Facebook, en una de determinadas franjas de edad. En los países de Oriente son otras redes sociales las que están funcionando mejor. Y ese trabajo yo creo que es muy interesante para los medios de comunicación. Y también para nosotros a la hora de informarnos. Que también tenemos que aprender de dónde antes solo escogíamos, bueno, solo escogíamos no, que nuestro acceso era mucho más limitado y lógicamente todos los días comprábamos el mismo periódico, escuchábamos por pereza de no mover la ruedecita, la misma emisora de radio. Y normalmente siempre veíamos el telediario. Cuando teníamos uno, porque teníamos uno, cuando teníamos tres, porque tampoco había mucho más. Y ahora no, ahora vamos saltando de noticia en noticia, de medio en comunicación, y es muy habitual que alguien cuando lee algo, lea tres o cuatro medios que hablan de lo mismo, para intentar hacerse una visión más completa. Hoy eso nos parece normal, pero no sabemos el lujo que supone de cara a la ciudadanía que pueda tener acceso tan inmediato a la información de esa manera. Con sus ventajas y sus inconvenientes, porque lógicamente dentro de ese exceso de información también hay muchísima infoxicación. Y eso requiere también un aprendizaje por parte del nuevo ciudadano para informarse debidamente. Y de ahí volvemos a lo que te comentaba al principio, la importancia del agregador de contenidos. Pero bueno, de la misma manera que años antes teníamos que aprender qué libro seleccionar, puesto que había una gran gama de libros y no todos eran buena literatura, pues ahora también tenemos que aprender a seleccionar nuestras redes de información en la red.